¿Qué tal amigas y amigos de Plano Informativo? Estamos muy contentos, estamos de manteles largos porque vamos a platicar con una de las figuras del espectáculo más importantes del país. Seguramente ustedes han visto algunos carteles de la obra de teatro, los mandamientos de una mujer chingona. Es inevitable pensar, bueno, pues cómo lograron juntar a tres personas del mundo del espectáculo, cada una con su carácter, su interés, su diferente opinión referente a la vida. Estamos hablando de Adela Micha, Susana Zabaleta y Rebeca de Alba y estamos muy contentos en Plano Informativo porque justo tenemos en la línea telefónica a Rebeca de Alba, quien es comunicadora, quien es entrevistadora de grandes personalidades del espectáculo, de la política y también una fuerte líder de opinión. Rebeca, ¿cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto. Oye, qué bárbara, buen día, ¿no? Bueno, pues ya prácticamente estás enteradísima de todo. Gracias por tu presentación, saludos a todo el auditorio. Y sí, decirte que Adela Micha y Susana Zabaleta y yo estamos muy, muy contentas y entusiasmadas de que vamos a dar dos funciones allá con ustedes el día de mañana. Perfecto. A las siete de la noche y a las nueve cuarenta y cinco PM también en el Centro Cultural Vicentenario. Y ahorita que mencionabas, pues, ¿cómo habrá sido esta idea? En realidad fue desde el año, a finales del año antepasado, surgió la idea porque unos productores de Estados Unidos que tienen muchísimos eventos y muchos proyectos querían hacer algo con distintas mujeres que fuéramos de personalidades totalmente contrastantes. Claro. Entonces, se quedó en una idea nada más porque ellos tenían su agenda saturada con muchas, muchas giras, sobre todo de grupos musicales. Entonces, se quedó ahí la idea, te digo, en el aire. Después nos reunimos aquí con una productora, con una directora y le fuimos dando forma, tanto nosotras, al escribir nuestros mandamientos como con Aurora Cano, la directora, que es quien decidió cómo manejar nuestro contenido. Y de ahí salieron los mandamientos de una mujer chingona, de que cada una tiene una historia que contar. Así es. Y que sentimos que es un momento en el que podemos compartir. Entonces, ya el proyecto es 100% mexicano, ya se registró acá y ya arrancamos. La primera etapa fueron 15 ciudades y ahorita con ustedes va a ser la, déjame ver, la punta, la ciudad donde nos presentemos. Buenísimo. Y sobre todo, pues, ¿qué es lo que podremos ver en pantalla? Podremos ver un espectáculo multidisciplinario, experiencias de vida o alguna historia ficticia, monólogos. ¿Qué es lo que podremos ver de ustedes tres ahí en el escenario? Bueno, pues, no es una obra de teatro, no, no es, no son conferencias, no tiene un tema de autoayuda ni mucho menos. Este, cada una presenta los diez mandamientos que la han recibido a lo largo de su vida, personal y profesional, para convertirse cada una en la mujer que somos ahora. Entonces, compartiremos con el público, pues, todo el largo recorrido. Este, Susana dice que infancia es destino y es algo que Adela y yo siempre tenemos, pues, muy presente y que sí, que es totalmente verdad, al menos en Adela y en mí, así ha sido también con Susana. Y tenemos nuestros momentos juntas en el escenario, luego hay otros momentos totalmente individuales, este día donde se presentan los diez mandamientos de cada quien. Y es una dinámica en donde también hay momentos muy divertidos. Este, la gente responde, responde a cosas que decimos de repente, los incluimos, este, bailamos en algún momento, cantamos, o sea, somos tres mujeres que gozamos de la vida también. O sea, todo un show completamente distinto, una nueva propuesta. Rebeca, y me gustaría preguntarte ante estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo como país, las mujeres, ¿qué tan importante es empoderarlas y decirles, bueno, si nosotras somos chingonas, ustedes también pueden serlo? Yo creo que antes de empoderar a una mujer, lo que todas necesitamos es fortalecer nuestra autoestima. Porque si tú no tienes autoestima, si no sabes estar contigo, si no te conoces, si no sabes encontrarte a ti misma sola y esperas a que el exterior te dé como la felicidad o la estabilidad, entonces ahí hay una falla en la autoestima, o sea, te tienes que querer mucho, valorar, descubrirte, para después empoderarte. Entonces, de momento se habla de este movimiento enorme del empoderamiento a la mujer, pero tenemos como tarea trabajar en nuestra autoestima, ¿sabes? Porque alguien que no la tiene, ¿cómo se va a empoderar? Y justo en los mandamientos de cada una, cada quien, a raíz de sus experiencias, de lo que hemos vivido. No, te digo, no es un libro de autoayuda, pero, por ejemplo, lo mío es muy intimista. Lo mío es compartir, es un acto de honestidad, todo lo que es el concepto en sí. Entonces, yo lo que le comparto a las mujeres es, todas las cosas a las que yo les he tenido que decir que no, este, pues, en ese ejercicio de quererme y de valorarme, para que entonces los demás puedan leerme tal y como soy y valorarme, porque si no lo haces tú, no te la sabes tú, dices, no, pues yo Rebeca, quién soy y cómo soy, así y así, perfecto, así me deben de valorar y si no, pues con permiso. Y aquí lo padrísimo que podemos ver es que ustedes no están compitiendo entre sí, que ahorita está muy en tendencia, que no debería ser tendencia, debería de ser algo para siempre este tema de la sororidad y del apoyo entre las mujeres. Y es lo que vemos, no vemos a Rebeca compitiendo con Susana Zabaleta o Adela Micha, sino vemos que cada una brilla con su luz propia y que ofrece algo distinto a cada uno de sus públicos. Bueno, absolutamente, porque es bien importante que estés bien con las personas que trabajan, sobre todo que Adela y yo nunca habíamos estado en un formato así, nunca nos habíamos presentado el teatro, es algo totalmente nuevo, que ya lo conocemos ahora y nos fascina. Y no, somos mujeres muy distintas, pero en algún momento Adela y Susana se juntaban, salían, se hicieron amigas. En otro momento, por otros amigos en común, Adela y yo convivimos mucho. Y a Susana pues la había entrevistado varias veces. Pero ahora que nos conocemos mucho mejor, estamos en un momento en el que estamos para ser solidarias, apoyarnos y la aceptación sobre todo de la forma de ser de las otras. O sea, ya a estas alturas ya no estamos como para ver quién se lleva el aplauso más fuerte o quién tiene mandamientos más sobresalientes, eso no existe aquí. ¿Sabes? Aquí es una presentación donde estamos tres mujeres y lo que queremos es que el público se lleve de cada una, pues lo que en ese momento le resuene, ¿sabes? Así es. Dependiendo lo que cada persona esté pasando en este momento de su vida, que también se diviertan. Entonces, al ser tan distintas, mi parte te digo, es más intimista. Después viene Susana, que ya conocemos cómo es Susana. Sí. Yo le he aprendido mucho, tiene todas las tablas del mundo en teatro, ¿no? En los escenarios. Luego viene Adela, que es una gran revelación porque obviamente Adela es profunda en su vida personal, la comparte. Pero luego también tiene una parte súper divertida, que está genial, está genial. Increíble. De verdad que no podemos esperar todos los potosinos y potosinas para ver este maravilloso espectáculo que nos tienen, que sin duda trae un mensaje social muy importante, los mandamientos de una mujer chingona. Rebeca de Alba, te agradezco muchísimo estos minutos. No, yo te agradezco aquí el espacio y también quiero invitar a los hombres a que vayan porque es increíble que cada vez vemos más hombres en el público y luego son los que más se ríen, por ejemplo, en los mandamientos de Susana en algunos momentos. Sí. Bueno, las carcajadas son. Entonces, son bienvenidos. Esto no es un discurso en contra del sexo opuesto ni mucho menos. Ellos están como cómplices con nosotros ahí. Perfectísimo. Rebeca, te agradecemos muchísimo estos minutos. Bueno, pues gracias a ti quiero repetir nada más en dónde, cómo, cuándo. Claro que sí, claro que sí. Para que toda la gente se apunte y nos vaya a ver el día de mañana. Perfecto. Ahí en el bello San Luis Potosí. Claro. Mañana 26 de febrero, 7 y 9.45 de la noche y el lugar es el Centro Cultural Bicentenario. Ahí los esperamos. Perfecto. Las vamos a estar esperando con los brazos abiertos. Un fuerte, un fuerte y caluroso abrazo desde San Luis Potosí. Igualmente. Es fuerte, un fuerte y caluroso abrazo desde San Luis Potosí. Pues ahí tienen ustedes, amigos, la invitación de la propia Rebeca de Alba, quien va a venir junto con Susana Zabaleta y Adela Micha a presentar esta maravillosa obra, Los Mandamientos de una Mujer Chingona, el 26 de febrero en el Teatro Bicentenario. Bueno, consulte la cartelera y también cheque dónde puede adquirir los boletos. Yo soy Lilia Quevedo y nos vemos en la próxima. Gracias.